Seguidamente, me llamo a la Primorosa, del Valor de Semina. Seguidamente, me llamo a la Primorosa, la manilla de los árboles, por mis ojos pintadores, y hasta ahora me doy la luz. Por mis labios cantidos, color rojos y labeles, todos los hombres, tus candeles, tus candeles, tus candeles, tus hombres, tus candeles, en la vida de las colores, en el trío de los árboles. Por qué tengo tiempo en el helón, y es como el de la hermosura, y es como te amarrá mi figura, y es como te amarrá mi figura, como te afucelo. Porque en mi alma y un tesoro, ya de risa, ya de llanto. Porque en canto, cuando canto y enamoro, cuando lloro. Mi bella canto, hermosa, dos hombres de candelabres, la rica de las colores, de los amores, de los amores. Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor 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 Mi amor